mis patitos hermosos y suculentos sean bienvenidos a un nuevo game fail chicos el día de hoy les tengo un viaje muy increíble porque nos mudamos de méxico así es chicos al final de este vídeo se darán cuenta a dónde nos iremos a vivir mientras acompáñenos ahorita seguimos en jalapa y bueno ustedes saben que nosotros somos de jalapa por lo tanto tenemos que tomar el primer autobús a ciudad de méxico listo andy para él ya compramos comida porque chicos no hemos desayunado nada y tenemos mucha ámbore así que pues es muy importante el alimento amigos ya estamos en ciudad de méxico acabamos de llegar al hotel ya cenamos y llegó el momento de descansar pero miren qué bonita vista tenemos desde aquí y pues nada amigos ahorita son como las ocho de la noche pero estamos muy 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 cansados así que vamos a dormir y nos vemos mañana mañana hola amigos buenos días ya es sábado y hoy es el día importante chicos porque hoy tenemos que tomar nuestro vuelo al lugar donde van ustedes estarán enterando al final de este vídeo a donde nos iremos vamos a australia no no estaría genial ir pero no ese no es la respuesta chicos ya saben mientras pónganme en los comentarios donde creen que llegaremos a donde creen que llegaremos chicos pónganmelo en los comentarios ahorita son las 10 de la mañana todavía es muy temprano nuestro vuelo sale hasta el ratote así que lo primero que tenemos que hacer el día de hoy es desayunar vamos a desayunar estamos en un piso 12 y les voy a enseñar cómo se ve la vista de ciudad de méxico a ver es como como que te como que no te das cuenta de una foto hola estoy muy bonito chicos yo también tengo hambre quiero comer ya vamos a desayunar amigos porque tenemos muchísimo hambre esta es la danza del hambre ¡Suscríbete al canal! 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 Amigos, estamos en Japón Así es como ya se dieron cuenta Estamos en Japón Un país donde yo quería ir desde hace muchísimos, muchísimos años Y por fin estamos aquí, chicos Para los que se están preguntando ¿Pero Pato, te quedarás en vida ahí para siempre? ¿Qué pasó? ¿Por qué pones que te mudas de México? No, amigos, solamente nos quedaremos aquí tres meses Estamos viviendo un montonal de cosas que queremos que ustedes también vean Así que, chicos, esténse pendientes Porque se vienen muchísimas, muchísimas cosas increíbles ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!